Hola, muy buenos días para todos. Esta es una noticia que ha generado polémica entre la opinión pública. Pedro Aguilar, líder camionero, quedó en libertad hace dos semanas. ¿Cómo lo hizo? Según la fiscalía, presentó un fiscal falso en audiencia pública. Estoy hablando del fiscal 70 especializado. Así se presentó José Edilberto Parada Barbosa. Él logra esta libertad y recordemos que Pedro Aguilar es investigado por el llamado cartel de la chatarrización. Vamos a ver al falso fiscal, según lo que ha dicho el ente investigador, en audiencia pública lo que dijo cuando pidió la libertad. Mi nombre es José Edilberto Parada Barbosa, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado en apoyo a la fiscal 70. Señoría, la fiscalía no se opone. No se opone, por lo tanto, que no hay maniores directorias de parte de la defensa y los requerimientos del artículo 308 así lo desaparecen. Ahí lo estábamos viendo en audiencia pública. Yo me encuentro con el abogado penalista Ricardo Burgos. Gracias por atendernos. Quiero preguntarle, ¿se puede agravar la conducta del líder camionero, Pedro Aguilar, por toda esta situación? Buenos días, Pablo. Claro que sí se puede agravar. Tiene, además de los delitos ya imputados, sumarse el fraude procesal y la fuga de presos. Esto incrementaría la pena de él entre 10 y 20 años, sumados a los delitos que ya se le imputó por el verdadero fiscal de este caso. De 10 a 20 años de prisión. Lo otro que quería preguntarle, ¿se tardaron dos semanas la fiscalía en darse cuenta sobre toda esta situación? ¿Cómo la fiscalía no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando? Sí, efectivamente, es un yerro en la supervisión o vigilancia del proceso. La fiscalía tiene unos entes y unas entidades encargadas de la vigilancia. Cuando en el complejo judicial se programa una audiencia, frente a él la misma se hace un reporte de audiencias programadas en el complejo judicial y esto debe ser vigilado por una entidad, una entidad encargada que reporta al fiscal las audiencias programadas en los casos que él lleva. Esto es una falencia que tiene la Fiscalía General de la Nación o el ente que se encarga de informarle a la Fiscalía General de la Nación un yerro total en la información de las audiencias programadas. Abogado, gracias por estar con nosotros. Finalmente, en este momento, en el territorio nacional, es buscado Pedro Aguilar y justamente vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia. Esa información con Pablo Arango Robledo. Continúen en estudio. Gracias. 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 Gracias.